Llegó el nuevo Ronin RS4, el nuevo estabilizador de cámara de DJI, que así como lo ves, trae muchos accesorios y funciones nuevas que te van a permitir trabajar diferente y mejor. Te explico. Este aguanta 6.6 libras y tiene el eje del tilt extendido. Esto te permitirá balancear mejor. Además tiene los ejes de teflomp, y podrás hacer movimientos más suaves a la hora de balancear. Y como ya han de saber, en la gran mayoría de los proyectos audiovisuales nos piden salidas horizontales y verticales. Para cine, televisión, YouTube, Instagram o TikTok. Por lo cual algunas veces los clientes o los mismos directores dicen lo cortamos en post. Pero no es lo mismo. Ustedes me entienden, fotógrafos. No es lo mismo tener una composición, una perspectiva óptica y una profundidad de campo diseñada para que te lo corten en post a poder cambiar nativamente cuando se lo clica a modo vertical. Yo prefiero esto mil veces porque no es lo mismo. Ustedes lo saben. Bueno, y el modo vertical no necesita ningún accesorio adicional. Todo viene incluido. Es la misma pieza, sin ninguna instalación diferente. Lo tomas, la colocas con cuidado, y atoras. Listo. También tiene los seguros automáticos y, pues bueno, es compatible con todos los accesorios de la línea Rony. Además, es retrocompatible. Es decir, que va a funcionar con todos los accesorios existentes de otras marcas de terceros en todo el ecosistema de DJI. Hay mil ejemplos, como pueden ser estabilizadores de cámara, monturas, shock mounts, mil cosas. Pero todo va a funcionar porque tenemos la misma montura. Tenemos como un accesorio adicional una batería de larga duración. Además, este Rony es más eficiente en el consumo de energía. Hasta 2.5 veces es más eficiente. Y bueno, esta nueva batería con este Rony, que es muy larga, nos va a permitir un uso de hasta 29 horas. Además, tiene Power Delivery. Es decir, puedes conectar aquí algún accesorio, algún teléfono y le va a dar energía también. También tenemos nuevos motores para controlar el foco, el iris y el zoom. Podrías tener distintos y manejarlos con diferentes controles. Por ejemplo, yo pongo el enfoque aquí y el zoom en el joystick y puedes lograr efectos como el vértigo, que es un efecto dolly zoom. Por aquí tengo otro video donde muestro cómo se hace, cómo funciona este efecto. Y lo puedes lograr perfectamente con estos dos motores. Es importante ponerle un lente zoom, claramente. Estas piezas que están aquí yo se las puse. Es un accesorio adicional que le puedes colocar. Nos permite voltear esto, apretar y poder utilizar modos bajos, bueno, con el Ronin prendido. Está genial, este me encantó. Porque lo guardas en una pequeña maleta, te llevas todo junto. Ahí vamos. Además, tienes este nuevo control que puedes separar del cuerpo del Ronin y con cable conectarlo para poder controlar con la mano izquierda o derecha como te acomodes más. Como te decía, tiene el eje del tilt extendido por 8.5 milímetros, te va a permitir balancear mejor. Tiene un nuevo puerto de comunicación RCA para todo el ecosistema Ronin de DJI y de terceros para controlar con distintos accesorios o handles de otras marcas también. Ok, mis comentarios sobre este producto son los siguientes. Lo usé, soy usuario de DJI desde hace mucho tiempo. Tengo de hecho el RS3 y el RS3 Pro y los anteriores también. Y en general sentí este mucho más estable y más rápido de balancear. Pero sentí la respuesta mucho más perfecta. Además que tú puedes modificar a mano los valores de respuesta y los modos de estabilización. Este en general lo sentí un poco más estable que el RS3 Pro. Este Ronin está diseñado como un upgrade para la gente que quiere trabajar con esquemas y modos profesionales con la línea RS4. Seguramente existirá una RS4 Pro. No lo sé. Este es el que yo conozco y creo que equivaldría a ver RS3 Pro. La diferencia sería la capacidad en el peso pero bueno yo soy usuario de cámaras pequeñas cuando se trata de estabilizadores. porque no le ve mucho sentido cargar cámaras muy pesadas cuando tenemos cámaras de diferentes tamaños de cuerpo equivalentes para distintos usos. Para eso son los ecosistemas también de cámaras. Las diferentes familias y grupos y tamaños son diseñados para diferentes usos y pues yo prefiero tener las cámaras de Cinema Line aquí. Posiblemente le pueda subir una FX6. No hice la prueba dependerá un poco de la configuración pero se los muestro en otro video. ¿Cómo lo ven? ¿Quieren probarlo? Díganme qué opinan en los comentarios si tienen alguna duda. Aquí tengo todo el documento de DJI para responderles cualquier pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.